de la rutina de estos días cuando todo parece jugarse entre la coalición de gobierno de centro derecha presidida por el presidente Juan Manuel Santos y la derecha más derecha del expresidente Uribe hoy queremos plantear el debate sobre la alternancia del poder en Colombia en los países democráticos del mundo la alternancia en el poder se da entre izquierda y derecha con todos los matices y coaliciones del caso aquí no se da entre izquierda y derecha sino entre derecha y extrema derecha por eso la pregunta para el debate de hoy es que pasa con la izquierda en Colombia para tratar de aportar las claves que contribuyan a resolver este interrogante nos acompaña Noe Pieda Córdoba ex senadora del partido liberal que representa a la izquierda del partido y quien siempre está en el ojo del hudacán por sus posiciones críticas y decidentes de la línea dominante del partido y hoy de nuevo en La Picota por una intervención pública en Miranda, Cauca Carlos Vicente de Ruh, abogado, concejal por el movimiento Progresistas del alcalde Gustavo Petro es consejero presidencial de Derechos Humanos de los gobiernos Gaviria y Samper juez durante seis años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quien fue quien coordinó el informe sobre la corrupción en la administración Moreno en colaboración con el hoy alcalde Gustavo Petro y el senador Carlos Avellaneda Iván Cepeda, filósofo de formación representante a la Cámara por el Polo Democrático dirigente del movimiento de víctimas de crímenes de Estado e hijo de Manuel Cepeda, el dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994 en medio de la Guerra Sucia y como cada noche el escritor y periodista Antonio Caballoe también como es habitual, antes de abrir el debate tenemos una breve nota preparada por el equipo periodístico de las claves que hoy se centra en una entrevista con el historiador Jorge Orlando Mer los invito a verlo porque nos da un contexto que nos abre el debate Colombia es el único país de Latinoamérica que no ha tenido nunca un presidente de izquierda que no ha experimentado cambios sociales revolucionarios populistas o radicales en su historia Colombia es también el único país en donde la izquierda no ha superado nunca el umbral de un tercio en las elecciones los mejores resultados los consiguieron el M19 en la constituyente del 91 con un 26% o el candidato Carlos Gaviria con un 22% en las presidenciales de 2006 representando al polo democrático una razón de partida para esta debilidad de fondo como señala el profesor Gómez Buendía es que los líderes de izquierda o populistas han sido sistemáticamente asesinados desde Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliezer Gaitán hasta Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo más recientemente pero hay más razones ancladas en nuestra realidad contemporánea el historiador Jorge Orlando Melo analiza las raíces de la ausencia de una izquierda fuerte y organizada en Colombia Colombia tuvo en el siglo XIX dos partidos políticos muy fuertes liberal y conservador como otros países latinoamericanos pero acá por diversas razones el regionalismo, etcétera la lealtad de la gente se fue mucho a los partidos eso dio una fortaleza peculiar a estos partidos y cuando los cambios sociales del siglo XX crearon nuevas clases sociales obreros, grupos de artesanos independientes todo esto generalmente la fuerza de los partidos fue tan grande que casi todo las nuevas propuestas se encauzaron dentro del partido liberal el partido liberal se volvió una especie de alianza de centro con sectores de izquierda nuevos en los años 50 Colombia entró en un conflicto precisamente por esa ese enfrentamiento tan extremo de los partidos en un conflicto de violencia y en cierta manera eso destruyó los partidos que en otras partes se habían destruido por el ascenso de clases medias de los radicalismos de terceros partidos los destruyó pero en el momento en que los destruyó Colombia que venía de este ejercicio de violencia entró en el juego también de la perspectiva de la guerrilla la violencia formó grupos guerrilleros y en los años 60 se formaron los grupos de guerrilleros influidos por las perspectivas marxistas, revolucionarias chino, cubano, etc. y yo creo que allí fue donde se creó un poco la paradoja de que en el momento en que los partidos se estaban destruyendo se impidió la consolidación de partidos alternativos por el hecho de que lo que se legitimó fue la idea de que a esos partidos había que destruirlos de acabar el bipartismo mediante la revuelta armada y no mediante la lucha política Para Jorge Orlando Melo la existencia de la guerrilla no solo no ha contribuido a que se produzcan cambios sociales sino que ha significado un lastre para la consolidación de una izquierda desarmada y con posibilidades de gobierno El campo existe pero lo que sigue dominando es un poco el problema de la seguridad por varias razones por una parte porque en un estado que no tenía la capacidad de responder a la guerrilla en forma adecuada mucha de la respuesta a la guerrilla fue en los mismos términos de la guerrilla la guerrilla decía se justifica el uso de las armas y la gente que estaba afectada por la guerrilla dijo, ah sí, se justifica pues vamos a formar grupos armados y formaron grupos que además tomaron el mismo nombre que tenían los grupos de la guerrilla autodefensas la autodefensa fue el término que se inventó las FARC y después resultó que le formaron autodefensas para autodefenderse de la guerrilla y eso creó unos poderes extraordinarios porque esas autodefensas estaban basadas en el poder de la tierra en el narcotráfico en el apoyo de los poderes políticos tradicionales extraordinarios en cierta manera la izquierda la guerrilla creó un enemigo un Frankenstein que fue con su argumento de la legitimidad de la violencia legitimó en forma indirecta una respuesta que creó unos poderes muy grandes entonces destruyeron todas las bases del sindicalismo rural las bases ideológicas que era mucho el maestro ese tipo la gente que tenía una sensibilidad izquierda fue muy amenazada en Colombia el juego de popularidades y futuros gobiernos no se dirime entre izquierda y derecha sino entre dos derechas la neoliberal que representa Juan Manuel Santos y la extrema derecha que representa su antecesor Álvaro Uribe en este escenario son muchos los que se preguntan ¿qué pasa con la izquierda en Colombia? Bueno, la pregunta queda planteada Antonio, usted que conoce profundamente la historia de este país ¿podría aventurar una respuesta y darnos algunas claves para contestar hacia dónde va la izquierda? digamos, la respuesta común es la del conflicto y la queja legítima de los grupos de izquierda de que sus líderes son silenciados amenazados o desplazados silenciados por la muerte correcto asesinados, amenazados, desplazados ¿hay explicaciones distintas que puedan dar para por qué es tan débil la izquierda en Colombia? Sí, yo creo que una cosa que apunta a Jorge Orlando Amelo es cierta que es la existencia de la lucha armada pero ante todo yo creo que existe un sectarismo dentro de los distintos grupos de la izquierda es una izquierda cainita aquí los partidos, los distintos grupúsculos porque todos han sido grupúsculos realmente de la izquierda son más enemigos entre sí los unos de los otros que de la derecha que los amenaza y los persigue el partido comunista, por ejemplo ha sido siempre acusado por los demás sectores de izquierda por los demás grupúsculos de izquierda por los trotskistas, por los maoístas de dinamitar desde dentro las tentativas de unión de la izquierda que se han hecho repetidamente porque aquí la unión de la izquierda es un llamado permanente y cada vez que se ha logrado algún tipo de unión efectivamente para en general por razones electorales para presentaciones electorales eso no ha durado nunca lo acabamos de ver con el polo democrático que ha vuelto a estallar es el estallido más reciente dentro de las tentativas de unión de la izquierda en Colombia justamente los que estamos aquí pues representan tres grupos completamente en este momento enemigos dentro de la izquierda el grupo progresistas del alcalde Petro tanto como enemigos, perdón contradictores salgamos de la terminología de enemigos a la de contradictores sí, bueno la contradicción fraterna la izquierda el ala izquierda del partido liberal prácticamente la única representante es Piedad Córdoba dentro del partido liberal el partido liberal es cada día más un aparato de la derecha y el partido comunista Iván Cepeda no son ya dicen ellos que no son enemigos pero la verdad es que se comportan como si no fueran bueno, doctor Cepeda quiere bueno, yo creo que la primera responsabilidad en esto por supuesto la tiene la izquierda y sus errores sus lastres sus desenfoques sus sectarismos y en esto no hay que digamos ir a buscar en otros responsabilidades propias efectivamente en los lados pues aguaguas arriba no en los lados pero también es cierto que la izquierda ha ido aprendiendo de sus problemas y de sus errores yo no creo que la izquierda hoy sea un fenómeno marginal de la sociedad colombiana creo que precisamente es el centro de muchos debates si no, no es un fenómeno marginal ni mucho menos pero es un fenómeno difuso sí, yo creo que somos muchos pero mal organizados más bien ahora ¿qué ha pasado en la historia reciente? la izquierda ha comenzado a gobernar el país ese es un fenómeno innegable lo ha hecho con sus problemas sus defectos y a veces con problemas que lo ha llevado a dirigentes de izquierda a la cárcel por hechos de corrupción y eso digamos es parte de un proceso político un proceso político que nos va a llevar al poder estoy convencido de eso en el próximo futuro no muy lejano creo yo la izquierda tiene que resolver varios problemas uno de ellos es el gigantesco desafío que no es solamente para la izquierda sino para el país de buscar la solución del conflicto y en eso la izquierda juega un papel protagónico no un papel marginal no es parte del problema sino de la solución un otro problema tiene que aprender a gobernar y tiene que aprender a resolver sus problemas internos mediante una discusión civilizada es cierto muchas veces hay más discusiones personalistas hay más discusiones que obedecen asuntos secundarios que a problemas de programa e ideológicos y en eso hay que hacer un aprendizaje pero por último diría esto a la izquierda no se le perdonan los errores digamos la derecha se vive dividiendo digamos cuál partido el partido conservador el partido de la U pero tiene el poder y tiene los mecanismos para resarcir a base de clientelismo y de prebenda siempre sus divisiones y digamos que el hecho de que el partido conservador tenga una división no es un titular de prensa pero en cambio el polo democrático o los progresistas u otras formaciones de izquierda tienen discusiones e inmediatamente la conclusión es se acabó la izquierda lo que venía bien ya se echó a perder no nosotros también estamos en medio de un debate político y en ese debate político tenemos nuestros problemas y yo creo que estamos aprendiendo a debatirlos transparentemente y de cara al país Doctor Derru bueno yo yo comparto la la tesis básica de Jorge Orlando Melo de acuerdo con la cual la existencia de un conflicto armado ha sido un obstáculo para el sufrimiento de una izquierda fuerte y poderosa en el país que acceda al poder entonces tenemos ahí un un problema complicado no quiere decir que entonces la izquierda mientras no haya paz no va a poder aspirar con digamos con realismo a alcanzar el poder pero si es un problema muy complicado y fíjense que ese ha sido un factor de división dentro de la propia izquierda cuál es la actitud que la izquierda que trabaja en el marco de la constitución y de la ley asume frente al conflicto armado desde luego yo rechazo a profundidad además porque es carente de toda objetividad la afirmación de que toda la izquierda que la izquierda es cómplice de la guerrilla o que son digamos su brazo político etcétera por supuesto que no ese es un enfoque sectario ese es un enfoque que falta la verdad pero pero es un enfoque que tiene una base en la realidad que es la la tardanza digamos de los distintos grupos de la izquierda en rechazar la lucha armada la combinación de las formas de lucha es posible pero pero pasar de allí a decir que la izquierda los partidos que usted ha mencionado el partido comunista el marxismo trotskista maoísta etcétera más otra izquierda digamos no marxista etcétera es una aliada de la guerrilla es una expresión de sectarismo no es objetiva no es objetiva pero también es un hecho que como usted acaba de decirlo Antonio a la izquierda le faltó claridad en relación con la condena de la lucha armada formular políticamente una condena de la lucha armada ¿sí? y de conectarse a unas demandas o con lo que voy a decir de seguridad de sectores afectados por la lucha armada no solamente por agentes del estado que violan los derechos humanos y el derecho humanitario ni por los paramilitares sino también por la guerrilla y digamos nosotros no hemos sabido desde la izquierda manejar ese clamor de seguridad de esos sectores de población a quien había que atender en un marco de respeto por la ley por los derechos humanos por el derecho humanitario y sin sacrificar un enfoque de búsqueda de solución política del conflicto armado entonces esa desconexión con digamos con ese clamor de seguridad ya uno no puede decir de seguridad democrática porque ese es otro enfoque eso tiene otra connotación otra connotación pero esa demanda de seguridad frente a todos los actores armados de sectores de población como que la izquierda no ha podido conectarse con eso y no ha logrado trabajar digamos ese tema que pues está allí está allí sobre la sobre la mesa de la vida del país doctora Peda usted sigue en el partido liberal pero es una voz en el desierto digamos porque usted representa la oposición además un partido liberal que cabe que está dentro de la internacional socialista pero que está en la unidad nacional que es de derecha y que integra al partido conservador como manejar como toda esa cantidad de contradicciones y como ve usted el tema de la de la izquierda y hacia donde va la izquierda en Colombia yo creo que el partido liberal está perdido hace mucho rato y más es como el manejo de una franquicia que es el nombre del partido liberal que le permite en un momento determinado estar en cualquiera de las alianzas inclusive muchos de los del mismo partido estuvieron en la en el gobierno de Uribe se fueron distanciando con el tiempo pero participaron y en la discusión de los proyectos y todo eso yo creo que esto tiene y en eso disiento un poco tanto de Iván como de como de Carlos en el sentido de que primero que todo yo creo que la izquierda sola no es la responsable de que no pueda gobernar o de que no pueda llegar a unas alianzas o a unos acuerdos porque aquí ha habido un establecimiento como tal que ha sido muy feroz y muy feras con las organizaciones de izquierda o con el pensamiento o con las propuestas de izquierda y eso pues se remonta no solamente a lo que tenga que ver con la unión patriótica sino también a las guerrillas liberales yo creo que esa es una discusión que uno tiene que volver a rememorar históricamente y que dio cuenta de cómo en un momento determinado toda esa gente fue extrañada fue sacada y fue determinante para que se desaparecieran del juego político democrático el hecho de pensar diferente le ha generado una matriz de opinión al país de que quienes estamos en contra por ejemplo de la guerra entonces estamos a favor de las FARC y esa misma forma de pensar también ha permeado la misma izquierda o sea yo creo que la izquierda perdió y en eso pues ni que se diga del partido liberal pero se me estaba olvidando algo que quería decir y es que la izquierda empezó a gobernar a partir de la alianza de la izquierda liberal con el Lucho Garzón en su momento o sea fue una alianza definitiva que además tenía un elemento ahí también que es ANAPO ANAPO es un elemento que no hay que olvidar ANAPO se considera que se considera izquierda se considera liberal es de origen conservador de origen rojaspirilista populista a mí pues personalmente con muchísimo respeto no me parece bueno descalificar pero pero creo que hacen unas alianzas electorales que les dan resultado nosotros en un momento determinado como izquierda del partido tenemos unos postulados claros tenemos unas posturas definidas frente a a la solución de la guerra y yo creo que hemos sido muy tímidos en la izquierda o algunos han sido muy tímidos en plantear de fondo que lo más importante es la solución del conflicto cuando se sobreentiende que nosotros como fundamento o como voceros o como representantes de la izquierda nuestra razón de ser tendría que ser esa no solamente el hecho de no ser capaces de rechazar de manera abierta y contundente cuando nosotros estamos trabajando acompañando la marcha patriótica yo soy vocera de la marcha pues entendemos que en las regiones hay unas expresiones populares muy sentidas frente a la guerra y que además hay una cosa muy clara quien determina que el presupuesto del país se vaya en la guerra y no en la salud y no en la educación es quienes conforman esa unidad nacional en un momento determinado uno podría decir que a la debilidad de la izquierda aparte del conflicto y todas las amenazas y todo ha contribuido a esa estabilidad del establecimiento que se reacomoda pero es tanto que tenemos una coalición donde conviven liberales reconservadores semiconservadores semiliberales una estabilidad del establecimiento que se confunde tranquilamente o sea yo no veo en que se diferencia quienes hoy están en la unidad nacional del partido liberal con los conservadores o con los subvivistas yo no entiendo cual es eso viene ya hace bastante tiempo exactamente yo iba para allá sí pero justamente le pregunto a usted que iba para allá ¿por qué no ha ido para allá? usted sigue siendo no, no, no iba para allá no, no, no ¿por qué aferrarse a un partido con el que usted ya no comparte tantas cosas? no, no, no yo iba para allá pero iba a decir otro argumento no yo creo que en el partido liberal hay unas expresiones muy claras no soy solamente yo o sea yo tal vez puedo ser la figura que más aparezca la que más logra para decir los términos coloquiales y la que no tiene en medio de decir las cosas la que controvierte la que tiene demandada la dirección del partido bueno esas son reacciones inclusive las de Simona a lo que yo he venido haciendo pero hay mucha gente en las regiones que comparte de la base liberal que compartimos de izquierda liberal a punto de que nosotros estamos en marcha patriótica como izquierda liberal en cada uno de los departamentos pero Antonio a lo que yo iba a ver a una cosa que no quiero dejar que se me pase y es la siguiente mire el establecimiento ha generado una matriz de opinión es que a nosotros se nos olvidó lo que pasó con la unión patriótica yo fui compañera de tu papá en el senado y nosotros dábamos debates importantes y estábamos en la discusión sobre la aplicación de la constitución del 91 y que pasó con Manuel Manuel para mí era un tipo inofensivo era producto de unos acuerdos era la presencia de él en el senado y de un movimiento político lo asesinaron entonces todo eso todo eso ha sido un antecedente yo quiero no dejar la sensación por supuesto de decir que no ha habido todo eso y muchísimo más todo eso todo eso digamos lo que estoy diciendo es nosotros no podemos rehuir nuestra responsabilidad digamos que tenemos todos los elementos para explicarle a la opinión pública nuestros errores nuestras deficiencias y darle la cara al país digamos que en eso a mi modo de ver no hay que apelar necesariamente a decir o a excusarnos con lo que ha ocurrido pero por supuesto que ha ocurrido yo no comparto la tesis de Melo no es que vino la guerrilla la guerrilla se portó mal y entonces surgieron los paramilitares esa idea es una idea absolutamente del esnable en Colombia ha habido una política criminal desde el estado para acabar con sectores de oposición que se les endilga ser aliados de la guerrilla a sabiendas que no lo son o a sabiendas que están en unas circunstancias en las cuales es imposible tener que convivir con la guerra por ejemplo mucha gente en el campo la matan porque simplemente le pidió un vaso de agua una cuadrilla de la guerrilla que iba pasando por allí no es decir en Colombia hay una criminalidad de estado y esa criminalidad de estado está documentada y demostrada pero además hay otra cosa que es también muy importante y que se ve menos y es que a muchos líderes de izquierda en la historia de este país los ha seducido el poder ejercido de las formas más corruptas y digamos menos legales posibles y han terminado del lado de todos estos partidos es decir a quienes no han podido matar muchas veces sencillamente los han adaptado y esa es una constante yo no necesito aquí dar ejemplos para mostrar eso y creo que además el establecimiento ha sido muy hábil eso también coincido con piedad en mostrar cosas que no son como si lo fueran es decir me refiero a lo último la oposición de Santos es Uribe que tal semejante cuento entonces ahora resulta que quienes están rapiñando el poder son opositores y no quienes estamos planteando un modelo de sociedad distinta no Uribe no se ha opuesto a la reforma a la educación creó la ley 100 y toda esta cosa de la salud opositor de la ley de víctimas y restitución de tierras y sus pero su razón de oposición es muy distinta no estoy de acuerdo son oposiciones distintas se opuso porque digamos en última instancia se dio cuenta de lo que venía pero realmente detrás de la reforma a la justicia están quienes son sus amigos desde la cárcel La Picota no la oposición somos nosotros a este gobierno y lo hemos demostrado ellos están peleando porque obviamente hay algunas cuotas burocráticas y problemas del poder que los tienen en este momento enfrentados y no son enfrentamientos menores por supuesto bueno es que me están diciendo que corto les hacemos el breve corte y reiniciamos el debate les parece volvemos entonces en unos minutos bueno renudamos la discusión el doctor de Ruhm quería hacer una acotación a los comentarios que habían hecho el doctor Cepeda y la doctora Piedra si yo creo que si uno revisa la historia latinoamericana comparada estoy de acuerdo con el gran y con Piedad digamos el establecimiento colombiano históricamente los sectores dirigentes las clases dirigentes han sido de lo más reaccionario ¿si? este país es un país cerrado sobre sí mismo manejado por unas élites sumamente digamos excluyentes eso es absolutamente cierto y frente al surgimiento de movimientos distintos de transformación de izquierda ¿si? pues no voy a dar nombres pero a todos se nos ocurren los de dirigentes lamentablemente fundamentalmente del partido conservador supremamente sectarios en mover el estado contra esas expresiones pero ojo hay países parecidos parecidos fíjense estaría el caso de Ecuador por poner uno ¿si? estaría el caso de Bolivia etcétera donde la izquierda logró remontar y superar eso poniendo muchos muertos entre otras cosas aquí no se ha logrado y yo si creo que la persistencia de la lucha armada que se predica de izquierda ha sido un obstáculo para que nos conectemos con el país pero yo quisiera proponer que nos saliéramos un poco del marco histórico y pensáramos en el aquí y ahora ¿cuáles son los desafíos que tenemos? perdón para conectarnos quienes nos consideramos de izquierda que fundamentalmente ¿qué queremos? una sociedad de profundas libertades democráticas pero también de una gestión desde el Estado muy profundas hacia la construcción de igualdad y de equidad social quienes compartimos eso ¿cómo nos conectamos con las grandes mayorías para lograr eso? en el aquí y en el ahora más que echarle las culpas o a la guerrilla aunque ese es un debate muy interesante académicamente pero políticamente ¿cómo avanzamos? yo creo que el reto más importante que tenemos aquí en la izquierda es el proceso de lograr la unidad el partido comunista acaba de hacer su congreso también el polo un foro ideológico y uno lee las conclusiones por ejemplo del partido comunista y son conclusiones que nosotros los de la izquierda bajo ninguna circunstancia podríamos oponernos o sea no hay nada que uno diga para que cuando entre otras cosas comienzan con un punto que para en el caso nuestro muy importante la solución política y negociada del conflicto y cuando uno lee también lo del polo pues obviamente encuentra similitudes yo creo cuando uno lee las cosas encuentra similitudes pero después una práctica resulta pero yo creo que la tarea José Antonio es muy difícil pero hay que hacerlo o sea nosotros tenemos que ser capaces porque ahí si entro yo a coincidir con el argumento de Iván o sea nosotros también tenemos responsabilidad en las enormes debilidades que tiene este sistema democrático si es que se puede decir así por la dispersión porque muchos de la izquierda se creen de mejor familia que otros otros lo único que hacen es decir debates intelectuales pero no saben ni qué pasa en el Cauca ni qué pasa en el Putumayo ni qué está pasando en Cacarica ni qué está pasando en el Huila nada de eso en absoluto entonces yo sí creo que la tarea de la unidad es como en Cuba la tarea de Cuba es el relevo generacional cómo construimos nosotros confianza cómo creemos que sobre la base de un discurso donde seguramente tenemos diferencias donde no significa que nos despojemos de lo que representamos de lo que somos somos capaces de construir una plataforma hacia un estado democrático profundo y con cosas con ejemplos muy claros el sistema electoral de este país doctor le dejo ahí le paso la pelota bueno no yo creo que estamos en un aprendizaje que pues tiene varios momentos uno de ellos se logró en el 2005 la izquierda ha marcado una clara diferencia con las formas armadas de ejercicio de la rebeldía y creo que ese deslinde ha sido muy claramente señalado el polo democrático en su ideario de unidad lo dejó muy claramente consignado pero también dejó consignado muy claramente que entiende las raíces sociológicas e históricas de ese conflicto y que va a ser lo necesario para buscar una solución política de ese conflicto y mientras no se llega a esa solución hay que hacer acuerdos humanitarios y buscar que la guerra sea lo menos lesiva y dañina posible aunque esto suene una cosa un poco cínica pero es la realidad hay que estar con las comunidades que están padeciendo la violencia en las zonas de conflicto pero además muchas cosas yo creo que es necesario al mismo tiempo hacer una operación que puede ser contradictoria uno es que no podemos olvidar el país rural hay que estar en donde se está en este momento definiendo la suerte del despojo de tierras de los grandes proyectos mineros etcétera hay que estar con esas poblaciones pero al mismo tiempo hay que aprender a hablarle a las urbes y a otros sectores poblacionales con los que la izquierda tradicionalmente pues los ha visto como más como sus enemigos de clase que como eventuales interlocutores en digamos en procesos y en proyectos políticos y yo creo que el movimiento de indignación universal que está surgiendo que tiene expresiones urbanas muy importantes estas masas de personas indignadas que salen a las calles porque se conectan a las redes sociales y que protestan por las instituciones políticas por la crisis financiera por la crisis global que hoy se hace muy compleja por distintos factores bueno ahí hay un espacio en el cual la izquierda no solamente debe estar presente sino que ya lo está la protesta que hubo en Colombia con relación a la reforma a la educación y con relación a la reforma a la justicia allí estuvo la izquierda perdón la reforma a la justicia yo no creo que la izquierda estuviera mucho ahí la reforma a la educación sí pero eso después se paró y se olvidó si la izquierda parece como si actuara de manera episodicamente pero yo corregiría eso Antonio porque efectivamente quienes estuvieron con las coaliciones que alertaron sobre lo que venía eran los parlamentarios en esto le asigno mucha importancia al doctor Germán Navas Talero desde el comienzo en ocho debates que tuvo esa reforma en el congreso no nos cansamos de hacer audiencias y hablar con la gente de denunciar es posible que nosotros a veces no reclamemos suficientemente lo que hacemos y con relación a la reforma educativa ha continuado un proceso ahí de interlocución que el gobierno quiere sacar a través de la reforma no tienen los medios eso es cierto pero por qué por qué es así por qué los medios periodísticos de la izquierda nunca han nunca han sido capaces de consolidarse es decir porque cada uno de los grupos ha querido tener su propio medio es decir por el factionalismo por el sectarismo no solamente por eso sino por los costos los costos de tener un medio son altos quién nos va a financiar a nosotros si yo mañana voy y digo yo quiero que me ayuden para poner un programa como hora 20 pues mejor dicho el tipo que yo le diga eso se suicida primero pero una pregunta sobre el aquí y el ahora Bogotá Bogotá tú haces la referencia al país rural importantísima que digamos los izquierdistas de urbanos tendemos digamos a desatender y recibo la crítica de piedad cuando dice bueno trabajos hay carreta de ciudades y el país rural incendiándose pero está también Bogotá qué ocurriría en el aquí y ahora de la izquierda en relación con un gobierno como el de Petro pero esa es la pregunta que debe responder los carlos pero yo creo que no hay que plantear las cosas en compartimentos estantes no primero porque la discusión en los sectores rurales tiene que ver con la minería a cielo abierto que es un no solamente con los megaproyectos también tiene que ver con el tema de la tierra como tal de la ocupación de la tierra es decir por ejemplo el tema del río Ranchería en La Guajira eso no es un problema de los de La Guajira eso es un problema nacional y entonces en la medida en que esos recursos están empeñados en que el agua ya no nos pertenece que no la podemos ni manejar ese es un problema que se traslada al urbano tiene que ver con el tema de servicios públicos domiciliarios ahora yo personalmente como una persona de la izquierda yo en la izquierda no reconozco enemigos yo creo que la contradicción no está ahí bueno entonces les planteo para que salgamos hacia adelante es posible es posible la unidad de la izquierda que está fracturada y que aún se fractura más con la aparición de la marcha democrática y si es posible cuál sería ese factor o habría el riesgo de reeditar lo que le pasó al pueblo que meten en el mismo saco una izquierda ortodoxa tradicional que está en unas discusiones un poco pasadas de moda y una izquierda más de centro si eso se puede decir y a qué sectores de centro podríamos acercar en un bloque que pueda de una manera digamos viable alcanzar el poder a qué sectores de centro a ver pero yo antes quiero contestarle algo a Antonio y es lo siguiente el tema de la reforma educativa seguido la mesa nacional estudiantil tiene una dinámica y además es una dinámica semanal de discusiones ya inclusive elaboraron el proyecto de ley que se contrapone a la reforma a la ley 30 de manera consensuada y discutida muy interesante además y con una y con una dinámica y una pedagogía digna de quienes hemos estado en el congreso primero segundo yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo primero por generar confianza entre nosotros mismos una de las cosas de la izquierda contra la marcia patriótica es que nosotros somos de las parques o sea yo por ejemplo estaba en Villavicencio en estos días en Antioquia en el Huila donde acompañé a los campesinos yo no sé si fue que nos oyeron ese discurso y estuvimos negociando y nosotros y nosotros no o sea nosotros no tenemos nada que ver con las parques nosotros no estamos en ninguna reunión de esas con las parques y la misma izquierda es la que nos señala o sea y eso es el plato servido para que todo el establecimiento de gano pero si eso lo dicen fulanos y lo dicen sotanos es porque esta gente es de la izquierda yo creo que aquí hay un debate fundamental sobre la democracia un debate sobre las libertades públicas un debate sobre la libertad de expresión y opinión tiene que ver con el afán de ese establecimiento de que no se exprese de que no se conozca y de que la izquierda en eso yo sí creo Iván y en eso tenemos que ser nosotros supremamente serios y responsables frente a la gente nosotros no nos podemos dar el lujo de la división bueno por eso volvamos a la pregunta es justamente el lujo que se dan y además yo lo plantearía con miras al 2014 a las elecciones del 2014 la izquierda registra por ejemplo en la última encuesta de cifras y conceptos un 28% está en los niveles del 30% la derecha está dividida y se van a enfrentar al candidato ungido por el presidente Uribe y seguramente al presidente Santos que buscará la reelección ¿hay alguna posibilidad de unión de la izquierda para presentar un candidato cuál sería ese factor de unión o la izquierda va a ir también dividida y va a desperdiciar una oportunidad digamos que no está tampoco tan servida porque finalmente el presidente Santos tiene el sartén por el banco pero hay una posibilidad de construir un proyecto para llegar con ese 28% para conquistar votos de opinión para desradicalizar eso clamamos muchos sectores de la izquierda y es necesario dialogar yo creo que es necesario dialogar sin prejuicios muchas veces he notado con preocupación que líderes de izquierda hablan con mayor facilidad con líderes de la extrema derecha y digamos tienen un diálogo mucho más civilizado que con los líderes de la propia izquierda es decir ¿y a qué atribuye usted? yo creo que esa es una digamos tal vez diría que el trabajo ha sido muy eficientemente hecho es decir han logrado construir entre nosotros digamos una tradición de antropofagia de cainismo que efectivamente yo creo que hay detrás de eso hay una parte del trabajo por supuesto vuelvo a mi afirmación inicial nosotros somos los primeros responsables de lo que hacemos y hay muchas taras en eso taras de esquemas ideológicos heredados de digamos de ver en el otro por excelencia un competidor y un enemigo y no precisamente con quien se debe construir un proyecto así que hay que abrir esa discusión y hay que abrirla muchas veces se piensa que con quien primero hay que hablar es con el centro y después con la izquierda no hay que abrir un diálogo entre nosotros en primer lugar y poner las cartas sobre la mesa es muy importante que no haya doble agendas en esto de muchos lados es decir que todo el mundo muestre que quiere con sus cartas y con sus posiciones y yo creo que ese diálogo lo podemos tejer quiero decir sobre esto una cosa en particular no se puede estigmatizar ningún sector de la izquierda hay que abrir esa mesa que todos estemos y podamos compartir un diálogo por ejemplo la marcha patriótica es legítima y es una expresión legítima con la cual hay que contar hoy y con la cual hay que dialogar y que hay que cerrar la puerta a que se intente meter en el mismo patrón que fue la unión patriótica en términos de querer generar una especie de imagen que va a permitir después un exterminio yo creo que ¿cuál debe ser la relación con los grupos armados justamente? porque es ahí donde está yo no creo que tenga que haber relación es que yo creo que lo que hay que hacer es terminar la guerra o sea terminar el conflicto el debate tiene que ser eso no se hace por una decisión pero tiene que ser una decisión del Estado transparente y de cara al país no puede haber digamos relaciones por debajo de la mesa naturalmente segundo asunto nosotros tenemos que digamos ser muy claros en esto si queremos que la gente que está hoy en la guerrilla venga a ser política pues a eso hay que meterle las manos es decir no es posible que surja expresiones políticas que pueden favorecer que la guerrilla termine de ser una expresión armada e inmediatamente se diga ah bueno aquí ya viene no yo creo que es necesario propiciar pero fíjate el punto es este mientras haya conflicto desde la izquierda se va a hacer por supuesto un llamado persistente hacia la solución política de ese conflicto por supuesto y buscar las aproximaciones etcétera pero la lucha armada de todas maneras por lo menos en un lapso va a persistir va a persistir y es un enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado si nosotros aspiramos a ser Estado necesitamos proponer una fórmula desde el Estado la fórmula no puede decir dejar de combatir no dejaremos de combatir a la guerrilla entonces ¿cómo manejamos ese tema? pero el énfasis es que no puede haber unas zonas de consolidación como política izquierda nosotros no vamos a asumir ese esquema de coger a la población como carne de cañón en medio del conflicto nosotros creemos que mientras haya conflicto tiene que haber una política humanitaria consecuente y que tampoco dilate el conflicto nosotros le hemos exigido con piedad a la guerrilla fin del secuestro o sea el Estado cumple su tarjeta de la guerrilla fin de reclutamiento y lo convoca la humanización del conflicto si yo creo que esa es una vía no es la solución pero es una vía yo creo que a la gente a la opinión pública del país y en general porque a mi me parece que hay que trascender a ser sectores que están muy aporreados con la política neoliberal bueno y cuando digo política neoliberal el sistema financiero el sistema crediticio el tema de la vivienda el tema de la educación el tema de la salud es que eso no es en género eso es específicamente yo creo que hay un sector al que nosotros no le llegamos eso es claro y es la clase media de este país pero nosotros en la pelea o en la discusión que vamos en el Congreso la mayoría de las veces pero la pregunta es por qué no les llega como decía el doctor no les llegamos porque hay una razón muy sencilla además primero tenemos unos medios persiguiendo ustedes son la excepción diciendo que somos esto que somos aquello y uno muchas veces no tiene nada que ver inclusive con lo que plantean segundo porque es que yo creo que al país no le ha quedado claro que es la negociación política que es la solución política o sea ¿qué es lo que pretendemos hacer con eso? ¿por qué buscamos que se acabe la guerra no a través de la militarización sino a través del debate cuáles son las reformas que este país necesita? porque hay una cosa el establecimiento y la derecha manda a este país desde hace 150 años o 200 ¿por qué entonces somos los más pobres de América Latina? ¿por qué entonces seguimos los más desiguales de América Latina cuando tenemos los recursos no para ser los más pobres sino para construir la inclusión y la justicia social? o sea yo creo que la discusión está sobre eso nosotros no logramos pero eso es un poco pretender que la derecha haga políticas de izquierda no, no, no nosotros lo que pretendemos es que se nos den las garantías a las que tenemos derechos como colombianos y colombianas y como parte del ejercicio del desarrollo del ejercicio de hacer política pregunto ¿ha habido algún cambio entre los 8 años del gobierno de Uribe que fueron claramente estigmatizadores los persiguieron los chuzaron etcétera y este gobierno que habla que dice digamos que parecería que al hablar de que tiene la llave de la paz en el bolsillo pues si quiere llegar a un punto de negociación con las guerrillas hay algunos cambios y nosotros hemos valorado selectivamente esos cambios por ejemplo que el presidente diga que quiere una negociación es algo importante lo que le reclamamos es que hasta ahora son palabras no vemos que eso avance y deseamos que lo haga vemos un mejoramiento de relaciones con los países de frontera y eso también lo hemos saludado pero digamos en el tratamiento de la oposición política siguen matando personas de nuestros partidos y de nuestros movimientos los líderes de restitución todos los líderes agrarios e indígenas están hoy amenazados muy gravemente las zonas que el gobierno llama de consolidación son los peores sitios de corrupción donde gobierna la mafia sin ningún recato así que allí hay digamos una continuidad con otras formas y otro lenguaje realmente pero yo también pienso que 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 no hay o sea yo creo que hay selectivamente eso que tú anotas yo sí creo y estoy muy apostándole a eso porque yo sí me aparto en algunas cosas yo creo que a la guerrilla a la insurgencia tanto del ELN como de las FARC hay que buscar que realmente y esa es una tarea de nosotros que se meta en un proceso y que podamos salir de ese proceso no que sea un proceso para entre 30 años no y tampoco una paz express pero sí que ya realmente hayan unos mínimos en los que podamos avanzar y sobre todo yo sí creo que el gobierno a pesar de toda la persecución de Santos contra nosotros porque las expresiones por ejemplo la autoproclamada lideresa de la marcha patriótica se acuesta en la misma cama con el señor Gómez y pues eso no tiene ninguna por el simple hecho de que esté a favor de la revocatoria del Congreso eso no quiere decir que coincidamos ni tampoco una constituyente que pueda ser producto de una discusión política va a coincidir con la constituyente que pretende el uribismo para absolutamente nada entonces la gente en la calle mismo lo insulta a uno y es que ah sí, vean no sé qué no sé cuántas pero eso no logra ese discurso yo sí creo fervientemente y en eso nosotros y colombianos y colombianas por la paz en la misma marcha patriótica es el centro del debate que puede haber un acuerdo con el gobierno de Santos ¿a qué costo le va a salir a él? él tiene la responsabilidad de desmarcar el lenguaje un acuerdo de paz un acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC y con la insurgencia de la ELN y seguramente con grupos que queden por ahí no sé si hay tiempo para si hay tiempo para farguar es que yo creo que no hay que pensar es que es de seis ahoritica exactamente y puede ser que el presidente esté pensando no en reelegirse sino que plantea la discusión de ampliar dos años más el periodo ¿puede pasar eso? ¿cuál es la postura de la izquierda? ah no porque entonces no podemos estar en las elecciones ¿qué es lo que se va a discutir ahí? ¿qué es lo que nosotros podemos lograr? yo sí creo que la paz o sea la paz no los elementos los rudimentos la estructura la ingeniería de la paz se puede construir con el gobierno de Santos porque es que no lo vamos a construir precisamente entre nosotros solos esa es la gracia pero justamente la paz se hace con quienes están en la guerra pero tiene que haber ambiente hay una digresión que es la siguiente no solamente la guerrilla tiene cosas para decir en el tema de la paz nosotros también porque no estamos armados tenemos profundas discusiones con el modelo de este país que inclusive pueden ir mucho más allá de lo que plantea la izquierda lo que plantea perdón la insurgencia en su momento determinado o sea que la paz no va a ser entre el gobierno y la insurgencia y nosotros ahí como el partido eterno ahí entra un tercer actor que son los movimientos sociales que tienen un rechazo total a la insurgencia o sea si usted habla ahorita va al Putumayo a la perla amazónica y se reúne con la gente usted va a encontrar que la gente no quiere saber lo mismo que está pasando en el Cauca que está pasando en el Putumayo incluso yo creo que más allá sí quienes pactan la paz son los que están en la contienda por supuesto pero hay experiencias como la de Irlanda del Norte en la que paralela a la mesa en la que estaban discutiendo pues los armados había otros diálogos en la sociedad interesantes estaban discutiendo por ejemplo los empresarios con los trabajadores estaban discutiendo los terratenientes con los campesinos yo creo que sin lugar a dudas eso no es lo que resuelve el conflicto pero sí tendríamos que promover una cierta forma de dialogar seriamente en Colombia entre sectores que tradicionalmente si se han sentado a dialogar es para que haya una mentira o una apariencia de diálogo es lo que hace ahora el gobierno con los conflictos yo quisiera observar lo siguiente el ideal es el camino que ustedes plantean que en un horizonte temporal corto se llegue a la solución política del conflicto armado eso sería extraordinario extraordinario y digamos hay que apoyar eso apostarle a eso trabajar por eso con toda la complejidad que ustedes mismos han descrito bien pero pensemos en otro tipo de escenarios en que tiene que pensar también la izquierda supongamos que eso no se cocine tan rápido que no se concrete tan rápido ¿qué hace la izquierda? ¿cómo se conecta con las grandes mayorías? perdón una observación no hemos pensado nada distinto perdón ok Piedad formulaba una serie de planos de acción de las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad más igualitaria hay que trabajar a profundidad en eso yo ahí veo que las cosas están dadas para unos acuerdos muy profundos y de corazón y posibilidades de madurar ese proyecto para digamos que sea una alternativa real, viable en las próximas elecciones pero surge un punto o seguirán divididos surge un punto en el cual se requiere un diálogo de una gran franqueza ¿sí? y un diálogo fraterno entre la izquierda sigue siendo el problema bueno si el conflicto armado se prolonga ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿nosotros no somos incapaces? si el conflicto armado se prolonga ¿qué hacemos? yo creo que hay que romper con esa dicotomía de que primero los cambios y después la paz o primero las paz y después los cambios porque hay dos digamos dos vertientes de izquierda que así han planteado la cosa primero tiene que hacerse la solución del conflicto armado para que puedan transformarse o al contrario primero hay que hacer las grandes transformaciones estructurales para que se llegue a la paz no, aquí hay que pensar simultáneamente las cosas y yo soy de quienes piensa que es prioritaria la solución política que a eso hay que meterle muchos esfuerzos y sustanciales pero obviamente eso no se va a dar de la noche a la mañana y yo creo que la izquierda si tiene propuestas frente a las grandes políticas y a las instituciones del Estado nosotros por ejemplo frente a la reforma a la justicia hemos planteado cosas concretas hemos dicho como debiera funcionar ciertas instancias del poder judicial hemos propuesto una mesa de concentración y ahí nos ponemos de acuerdo rápido pero cual sería nuestra política de seguridad es mi gran pregunta cual sería si se da al escenario yo creo que el orden público no puede ser el comienzo de una política de seguridad la política de seguridad debe partir de que el Estado le garantiza a los ciudadanos los derechos esenciales a través de una presencia integral como lo hemos dicho muchas veces del Estado en muchos territorios como sería importante y en esto yo respaldé la propuesta que hizo Mocos en las pasadas elecciones que en cada municipio de este país hubiera un tribunal de justicia y una delegación de la Fiscalía General de la Nación eso no resuelve todos los problemas pero por lo menos podría generar una respuesta distinta a que cada contradicción entre los ciudadanos termine siendo resuelta por la vía de las armas y del autoritarismo u otras formas es decir es necesario que el presupuesto general de la Nación se invierta de una manera totalmente distinta en fin tendríamos que discutir yo creo que todo eso está claro en nuestros programas en nuestras políticas yo le planteo una cosa que tiene que ver con lo que no se si es que ellos no quieren tocar o no se viene al tema primero Antonio le respondo lo del Partido Liberal yo aspiro a ir a un debate dentro del Partido Liberal donde yo pueda ser escuchada plantear las tesis y obviamente que no con la trastienda que hacen para que a uno lo aplasten sino con la posibilidad del debate libre y tranquilo y si no se da tranquilo nosotros a Dios nos vemos yo me voy a donde yo me siento bien en la marcha en la izquierda porque es precisamente la necesidad de los cambios y no de los privilegios de los que manejan una franquicia que se llama Partido Liberal y segundo a mí me parece que una de las posibilidades sobre las cuales nosotros podríamos trabajar porque eso se refleja en elecciones eso no se refleja simplemente en carreta ¿por qué nosotros no pensamos en unas listas conjuntas donde nosotros podamos decir vamos por el 30 que es la masa crítica del Congreso donde podemos nosotros decir que podemos lograr las reformas y las transformaciones nosotros tenemos que ser capaces de eso y hay fórmulas muy fáciles los que son parlamentarios pues listo encabezan o lo que sea segundo pongámonos de acuerdo todos en que como somos capaces en una consulta que debe ser en una consulta para escoger un candidato de la izquierda o candidata de la izquierda posibilidades reales de que eso se cristalice porque es que por ejemplo en el caso del Polo se torpedearon a sí mismo por la desmarcación tardía frente a la corrupción de la administración Moreno porque hubo sectores dentro del Polo que no fueron como decía el doctor Derrú ni suficientemente vehementes ni suficientemente oportunos para rechazar de plano la lucha solamente hubo un silencio complaciente eso se dijo en la conferencia con la administración Moreno y los principales líderes del partido guardaron silencio en un momento que no debían hacerlo en eso fue muy claro dentro del Polo y es más se dijo que el principio de presunción de inocencia era una especie de obstáculo para discutir cosas que había que discutir pero bueno más allá de ese asunto hoy todos los líderes y las mujeres líderes de izquierda han manifestado que tienen disposición de entrar en un diálogo y yo creo que no hay que cerrar los espacios para eso hay que llamar a todo el mundo sentarse y de una manera tranquila y muy transparente poner las cartas sobre la mesa y hasta dónde nos podemos poner de acuerdo en una cosa más estratégica o más puntual y nos ponemos de acuerdo en lo que podemos ponernos de acuerdo lo otro lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo ahora Piedad acaba de decir una cosa concreta listas porque las conversaciones sobre el alfa y el omega no, no, no sobre todo sobre programas de gobierno cuando se llegue a poder eso no tiene mucho sentido sin acabar pero listas como propone Piedad y candidatura presidencial y candidatura presidencial no puedo preguntar hace rati nadie me ha contestado no, por eso tiene que ser primero yo creo que es plantear las cosas como son o sea yo creo que en este momento partir de la base de que todos estamos en la izquierda por la solución política que ese es el punto de partida para nuestro debate y segundo yo creo que a partir de ahí hay unos mínimos en los cuales nos ponemos de acuerdo pero yo creo que si no estamos miren si nosotros no vamos juntos en unas listas bueno yo no porque yo tengo 40 años de inhabilidad pero si la izquierda no va en una lista si la gente la gente la izquierda no va en una lista conjunta nosotros somos una peluquería más barrida eso es por allí o por allí o por acá no tiene sentido tenemos que concluir el debate y queda pero queda abierta la pregunta puede la izquierda y tiene voluntad política la izquierda llegar unida a las elecciones de 2014 cerremos el programa con esta pregunta la doctora Piedad dice que sí el doctor Berrú con unos diálogos muy francos donde todo se ponga sobre la mesa todas las contradicciones sin duda y el escéptico por naturaleza no yo digo que habrá que esperar a ver efectivamente la izquierda solo se pone de acuerdo en el último momento vamos a ver en la puerta del horno usted no está considerando un elemento Piedad usted me está haciendo que me van a regañar desgraciadamente se nos termina podríamos seguir horas y horas en esta discusión les agradecemos habernos acompañado les digo el próximo martes no estaremos con ustedes porque es día festivo pero esperamos contar con su participación él y con su audiencia dentro de 15 días a la misma hora a las 8 y media sugerencias posibilidades de mejoras preguntas sugerencias de tema a la dirección que aparece en la pantalla buenas noches y muchas gracias 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 gracias